El proyecto que busca pagarle al Fondo Monetario Internacional con dólares fugados al exterior obtuvo dictamen en plenario de comisiones y será tratado el próximo jueves en el recinto de la Cámara Alta. En tanto, el proyecto que pretendía levantar el secreto fiscal y bancario, ese seguirá discutiéndose y por ahora no será tratado en el recinto. Esta iniciativa fue presentada hace aproximadamente un mes por senadores del oficialismo encabezados por Oscar Parrilli. Fue el propio Parrilli quien dio los últimos detalles del acuerdo alcanzado. Con mucha altura, con mucha, me parece, poniendo al Senado en un lugar que tiene que estar, que es debatir los problemas de la fuga de capitales, el problema de la deuda externa del país, el problema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y hemos escuchado a expositores de distintos espacios políticos, tanto del nuestro como de la oposición. Hemos receptado muchas inquietudes que ellos nos han planteado. También de algunos senadores de la oposición que se expresaron, hicieron algunas consideraciones y estimamos que el dictamen que hoy hemos firmado para su tratamiento del recinto es realmente una buena ley, como toda puede ser perfectible, pero es una ley que crea hasta el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.